¿Qué pasa si el cañería se encuentra la cañería? ¿Qué pasa si el cañería se encuentra la cañería? ¿Qué pasa si el cañería se encuentra la cañería? Ah, bien. ¿Esa sería una solución el cambio de cañería? Yo creería que sí, porque al nosotros tener un cañer tan chico y tantos usuarios que hay en ese sector, no tiene presión de agua. ¿Hay sectores que sí tienen agua hoy ahí en San Roque? Sí, sí. Es que el sector, por ejemplo, todo lo que es sector Cruz de Piedra, Calle del Medio, que llevamos nosotros, todo ese sector lo ha tenido agua desde el día sábado. No normal, pero han tenido. Y había días que se están cortando el agua para todo aquel sector para poderlo echar por acá, por fruta provincial y Calle del Medio. Pero nosotros seguimos pensando que al ser el cañería tan chico, nos sale el aire. ¿Han tenido usted alguna conversación, algo con la gente de Ose, digo, anteriormente a esta situación? No, nosotros siempre lo hemos dirigido hacia el presidente, la vecinal. Porque nosotros, en realidad nosotros lo que pagamos el agua es a la unión vecinal, que es ellos los que tienen a cargo. Pero bueno, la unión vecinal, como ustedes lo saben, no tienen muchos medios para eso, para poder... Y bueno, está en esa tratativa de que supuestamente las uniones vecinales van a pasar a Ose. Y bueno, nosotros hemos pedido una reunión con la secretaria de Ose, pero no la hemos podido conseguir. Está bien. Ahora esta reunión, ¿ustedes la pidieron con el intendente o el intendente lo llamó? No, nosotros le hemos pedido por intermedio del delegado que tenemos ahí en San Roque, que si nos podía atender en una... para hacer... o sea, plantearle el tema, a ver si nos pueden ayudar a dar esa solución.